Desde hace tres años, por parte de la diócesis de Ibarra, se ha creado la red educativa diosesana, en un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación y de participación común dentro de toda la sociedad. A esta red se ha unificado la unidad educativa La Dolorosa de Pimampiro. Han ido integrándose paso a paso nuevas instituciones. Una de ellas será, desde el próximo año, la Unidad Educativa de La Dolorosa de Pimampiro, entrará a participar en este conjunto junto a las demás cinco instituciones. Ante esta unificación se busca el crecimiento de la calidad y de la oferta educativa. La red actúa dentro de varios cantones como en Otavalo, Cotacache e Ibarra, actualmente también en Pimampiro. Se tiene grandes expectativas para este nuevo establecimiento. Una promoción de la responsabilidad educativa en la entera comunidad y un aumento también de la confianza de los padres de familia para con nosotros. Monseñor Walter Maggi se refirió a la responsabilidad que se abarca dentro de la red educativa al ser pionera de una educación de calidad basada en los valores morales y espirituales. Nos sentimos realmente responsables y conscientes de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de servicio a las personas y a las familias, a la sociedad y a la democracia. También se refirió a la libertad que tienen los padres de familia de escoger a una institución educativa por su voluntad, que brinde espacios donde la formación de sus hijos sea garantizada y se centre en una educación de calidad. Se identifiquen no solo por el membrete sino por la oferta educativa y necesitamos en el Ecuador más espacio, más creatividad para ofrecer a los padres de familia opciones distintas entre las que ellos puedan efectivamente escoger. Con cámaras de Galovinuesa, Elian España, Prisma Informativo.